Por más que lo busques, no encontrarás una rivalidad tan absurda pero icónica como la de las plantas contra los zombies, y ten por seguro que casi todos en algún momento han escuchado de este juego. Plans vs Zombies es el icono de Popcarp, y uno de los juegos más importantes en la cultura popular. No me queda la menor duda de que sin esta feroz batalla, el género de los Tower Defense no sería lo que es hoy. Así que ha llegado el momento de rendirle un merecido tributo con su amigo Plans vs Zombies. Así que comenzaré por el inicio, como se creó Plans vs Zombies. Nuestro relato comienza allá por los años 2000, con un Popcarp muy diferente a lo que es el día de hoy. Luego del éxito de su juego VGW, la compañía estaba estancada en hacer juegos que no llegaron a tener el mismo éxito esperado, y muchos de estos se quedaron en el olvido. Aquí es donde entra un joven George Fan, que en ese tiempo era un desarrollador de videojuegos en Java para una web de videojuegos llamada pricegames.com. Su primer juego fue uno llamado Wrath of the Gopper. Un juego de puzzle donde tenías que llegar a la meta por un camino sin retroceder o resultar herido. Más tarde junto con su amigo Tyson Anderson, fundaron Flying Bear Entertainment, para así poder trabajar en un proyecto que posteriormente bautizarían como Insaniquarium. El juego va de alimentar peces en un acuario, si no los alimentábamos morirían y consecuentemente perderíamos. Como dato extra, este juego serviría como inspiración principal para uno de los minijuegos de PVZ1, Zombiquarium. Posteriormente el juego lo llevarían a un festival de juegos independientes, ganando el concurso y esto llamaría la atención de PopCap, ofreciéndole un puesto de trabajo en su estudio y harían que su juego fuera descargable, George Fan aceptó y más tarde con la idea de hacerle una secuela a Insaniquarium, esta idea se transformó y evolucionó en lo que sería Plants vs Zombies. Finalmente en el año 2009, PopCap estrenó su nuevo y flamante juego, Plants vs Zombies, que llegó a ser nominado al GOTY del año. Pero dejemos de lado las clases de historia, y sumerjámonos de una vez en este increíble universo. La historia resulta ser un poco simple, especialmente si la comparamos con los juegos más modernos de la saga, ya que esta es menos alocada que los juegos actuales, aún no habían esas batallas a través del espacio-tiempo, o peleas de proporciones épicas. La historia va de que recientemente nos hemos mudado a Nate Borbille, y está infestado de Zombies, en eso el loco del pueblo conocido como Cracidave, o también lo puedes llamar como Cracidave, nos ayudará con esta infestación, otorgándonos plantas para defendernos de los Zombies, de ahí el nombre, Plants vs Zombies. La jugabilidad es simple. Con el cursor del ratón seleccionas en el semillero a la planta que deseas plantar, y luego cliqueas en cualquier casilla del jardín para sembrarla. Algo que siempre me ha desesperado, es la gente que juega como si la asimetría no existiera, y se pasean por todos los niveles plantando de forma aleatoria, así no se juega Plants vs Zombies. Para mí, la manera correcta de jugarlo y disfrutarlo es con las plantas completamente ordenadas el 99% del tiempo. Salvarte de todo un apocalipsis zombie, puede parecer un trabajo imposible, pero afortunadamente contaremos con una gran variedad de plantas que harán que tu supervivencia sea algo más sencilla. Generalmente las obtendrás luego de pasar un nivel, pero en algunos casos, obtendrás ítems que te ayudarán o mejorarán tu experiencia en el juego. Tenemos a las podadoras, estas nos ayudarán a tener una segunda oportunidad, cuando los zombies hayan pasado todas nuestras defensas. Créeme que con la cantidad de zombies con los que te toparás, estas podadoras serán de vital importancia. Los zombies a partir de la noche, tienen la posibilidad de soltar monedas, y una vez consigas 750, Cracidave te venderá un espacio extra en tu semillero. Los 50 niveles que componen el juego, están diseñados de una manera genial y muy intuitiva, ya que en muchos casos te enseñarán didácticamente. Por ejemplo, normalmente en los niveles 1, 3, 6 y 8 de cada mundo aparecerá un zombie nuevo, y precisamente en el nivel anterior habrás desbloqueado a la planta específica para derrotar a ese zombie. En el nivel 4, 2, del modo aventura desbloqueas al cactus para que al siguiente nivel, el 4, 3, puedas explotar los globos del zombie con globo. Además, cada escenario trae consigo mecánicas nuevas e interesantes, lo que hará que tu estadía en este apocalipsis sea de todo menos aburrida. Hay niveles de noche, de piscina, algunos donde los zombies serán traídos de los cielos, otros en los que nos enfrentaremos a unos zombies con cabeza de plantas, uno lleno de mini molestas versiones de los zombies, e incluso hay algunos que presentan acertijos algo complejos, en los que seremos los zombies, entrenándolos para sus próximos asaltos. Hay un minijuego que me parece especialmente genial, en el que puedes sembrar una fila completa instantáneamente, lo que me hace sentir realmente poderoso. Al final de cada mundo, los zombies nos dejarán una nota de advertencia, pidiéndonos de forma educada que le demos nuestro cerebro, mostrándonos su gran talento en la escritura, consecuentemente nos enfrentaremos a todos los zombies, que conocimos en el camino con todas las plantas desbloqueadas en ese mundo. La variedad de zombies es realmente impresionante. Zombies con un cono y cubo como protección, zombies deportistas, zombies de bopesleig, zombies con flotadores de patito, zombies con delfines, y por supuesto, los peligrosos zombies trains y sus zombiditos, feroces contrincantes que buscarán aplastar a nuestras queridas plantas. A pesar de recibir una y otra vez la misma advertencia de los zombies, nosotros no nos dejamos intimidar, lo que termina frustrando al líder de los zombies, el doctor Edgar Zombos, raptando al único que sabia su debilidad, Crass y Dave, enfrentándonos en una feroz batalla contra Zombos y su robot gigante, batalla de la que salimos victoriosos, con lo que Crass y Dave es rescatado, y los zombies terminan dándonos una última nota disculpándose, diciendo que ya no quieren más cerebros, ahora solo quieren cantar y bailar con nosotros. A pesar de ser un juego del año 2009, tiene un estilo artístico genial, con muchísima personalidad. La banda sonora es un clásico de la cultura popular, tanto así, que cualquiera lo reconocería al instante. La verdad es que no hay palabras que puedan expresar lo importante que fue esta joya, para mí. Simplemente sin este juego no sería lo que soy el día de hoy. Eso ha sido todo por hoy, espero que hayas disfrutado del vídeo. Si te gustó, no te olvides de suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos, podrás hacerlo fácilmente dándole click a las letras de suscribirse. También te invito a que te des una vuelta por el canal, si eres amante de los videojuegos, estoy seguro que encontrarás algo de tu agrado. Plan 10 Super Saiyajin se despide, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!